El sistema actual de educación de derechos sigue siendo un esquema tradicional, donde hay una clase expositiva o una clase magistral, que si bien incorpora unos casitos, sigue siendo la misma dinámica de explicación, los chicos escuchando y se acaba la clase. Nada que otro caso y ya está. El problema que tiene es que la juventud ahora tiene otros patrones de comportamiento y la clase de ese tipo ya no llega porque presupone que el chico está motivado, que el chico tiene interés y que va a atender o que se va a esforzar. En cambio, quizás ahora los jóvenes de las milenials son muy cambiantes, hay mucha tecnología, mucha facilidad de situación, y eso no permite que atiendan con facilidad, con lo cual la clase expositiva no llega a cumplir el fin que es transmitir información o conocimiento al libro. Creo que debería cambiar más. Sí, ha cambiado en el sentido de incorporar técnicas pedagógicas para enseñar. Antes llegaba el profesor, se sentaba y hablaba y la verdad es que no me importaba si el alumno estaba atendiendo o no, él estaba hablando. Y eso quizás no ayudaba al alumno a interesarse por el curso o no era relevante de su interés. Lo importante era creo más forjar el carácter. Forjar el carácter, que el alumno adquiere una serie de conocimientos o de información, la memorice, la pueda repetir y genere un bolchón jurídico en su cabeza y ya está. Creo que era también poca preocupación si el chico estaba motivado, si no estaba motivado, si en realidad utilizaba sus habilidades cognitivas, si analizaba, evaluaba, infería, eso no era muy importante. No era vital. Lo importante era la transmisión de un conocimiento sólido. Eso sí, siempre bien fundamentado, pero sin estrategias de enseñanza. Sí, claro. Si el profesor de la universidad y de la carrera de derecha, si bien pueden ser excelentes profesionales, no necesariamente son buenos pedagogos. Es como un doctor. Una persona que hace un doctorado puede saber un montón sobre un tema, pero eso no lo habilita para enseñar. Porque para enseñar, además de ser una vocación, implica mucha paciencia, mucho interés, porque el otro entienda lo que tú quieres transmitir. Y eso va a pasar por una constante autolaboración. Cuando los chicos no me han entendido, no me han entendido qué han entendido. Entonces, quizás estoy siendo muy irónico, o quizás estoy siendo demasiado suave, o tengo que también conocer la clase, tengo que saber quién es mi auditorio para poder transmitirle el conocimiento que yo quiero brindarles. Y eso pasa por saber técnicas pedagógicas. Sí creo que tiene que estar formado, por lo menos tener talleres o cursos de biología, sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo descubrí? Pues siendo asistente de un curso. Yo empecé a trabajar en la universidad y empecé a ser asistente de un profesor, un maestro. Y siempre llevo sus clases. Y me encantaba porque no era un profesor convencional. De hecho, todo lo entiendo, si no lo recordamos, porque siempre tenía una clase suyentes, ¿no? Los chicos hablaban mucho, ponían un tema de debate, siempre manteniendo el respeto al profesor alumno, pero sí escuchaba la opinión del otro, no lo ninguneaba, sí era un poco irónico, pero era muy fino, ¿no? Irónía siempre muy fina, muy académica. Y ver cómo los chicos crecían, ¿no? Ya es muy diferente de ser alumno que ser asistente. Entonces ves cómo los chicos crecen, descubren. Y la oportunidad que das al ver, al mostrarles otro mundo que ellos no conocían, eso hace que se descubra, que se vaya despertando en mí una vocación que no había conocido antes, ¿no? Que no estaba ni siquiera en mis planes jamás, ni siquiera en mis planes jamás, ni siquiera en mis planes. Y luego es a darte cuenta que eso te realiza como persona, ¿no? Por ahí va. Es muy importante que los jóvenes tengan esa, no pierdan de vista el ideal, ¿no? Siempre tengan ideal de saltos y eso es, pasa por el ejemplo también de sus profesores. Si sus profesores tienen miras altas y comportan una ética, son coherentes, los chicos lo serán, ¿no? Por eso es importante autorregular el profesor, que nosotros autorregolemos para saber cómo transmitir, porque nosotros transmitimos conocimientos con la palabra, sino también con nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestro trato, ¿no? Y los chicos de ahora no son de los de antes. Los chicos de antes, pues nosotros, ¿no? Antes seríamos mucho más sumisos, uno que otro se quejaba, pero mucha sumisión, mucho hacer de receptor, de mensajes. En cambio, los chicos ahora participan, increpan, cambian, se distraen con facilidad. Entonces, hay que tener nuevas técnicas, nuevas metodologías, ¿no? Y saber transmitir lo que es el derecho, ¿no? La pasión por el derecho. Y cada uno va a enseñar, cada profesor enseñará el derecho según lo que lo entienda por derecho, ¿no? Quienes son más positivistas o más, ¿sí, no? Positivistas, tratarán de que el alumno trate de echar la norma, ¿no? Quienes creemos en la justicia, pues trataremos de que los chicos siempre, además de todo el tema del normativo, siempre piensan si eso que están haciendo les parece justo. O los chicos, o bueno, cualquier otra teoría del derecho en base a la cual el profesor construya su concepto de derecho, ¿no? Y ya estáis. En elər de la falsificación, lo sé lo que se haấu es que el alumno te lo aprende. Y ya estáis. No se hagan excelente. Me llaman. Respirándose. Tres. Tres. Gracias.